hola 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 cómo están buenos días buenas tardes buenas noches les saluda lobito salvadoreño bueno pues estamos acá en el centro de votaciones de santiago nonualco ya que hoy es 3 de marzo del 2024 es una fecha especial a nivel nacional acá en el salvador ya que son las elecciones de alcalde verdad estas elecciones son especiales porque porque por primera vez en la historia hoy los alcaldes van a gobernar muchos municipios verdad que hoy en día pues a partir de estas elecciones para allá se les va a llamar distrito verdad por ejemplo acá en el departamento de la paz pues el departamento se ha dividido en tres acá en santiago nonualco es la paz centro verdad así es que y pues a nivel nacional lo mismo en otros departamentos que son más grandes pues posiblemente se ha dividido en cuatro otros en dos y así sucesivamente verdad y como podemos ver son las casi 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 las 11 de la mañana y este es el ambiente que se está viviendo acá en el centro de votaciones más grande de acá de santiago nonualco que es el que está ubicado justamente acá en la escuela hermógenes alvarado padre que por muchos muchos años pues ha sido el centro de votaciones más grande de acá de santiago verdad así es que la dinámica es esta la gente viene entra por el portón principal o la entrada principal y va a ejercer su voto en diferentes aulas o grados donde están ubicados y dan la vuelta y posteriormente salen por el lado de la cancha verdad de la hermógenes así es la dinámica que hacen verdad así es que aquí estamos como les digo tenemos también el canal el vídeo que hicimos justamente hace un mes atrás donde fueron las elecciones del presidente y hoy estamos aquí nuevamente presentes verdad para que ustedes puedan ver cómo se vive acá verdad y que quede de recuerdo verdad estas elecciones así es que espero les guste el vídeo quédense hasta el final véanlo todo ya que pues vamos a regresar en la tarde con la familia a ejercer el voto nosotros nos gusta venir ya tipo 4 de la tarde y es otro ambiente también verdad ahorita en la mañana pues viene la gente pues que tal vez es de un poco de un poco lejos y en la tarde viene pues la gente de acá del centro de santiago verdad así es que vamos a dar un recorrido también les comento que vamos a ir a santa teresa cantón santa teresa de acá de santiago nonualco a también a ejercer el voto de besi verdad así es que vamos a caminar un poco vamos comentaba también de qué el ambiente pues no sé lo encuentro como un poquito menos que el ambiente de hace un mes atrás que fue las elecciones de presidente verdad hoy no sé qué sé a qué se debe pero el flujo de gente es bastante menos que las elecciones de presidente e incluso también comentaba acerca de de que la gente no está usando colores verdad no está usando pues no se está identificando por quién va a votar la verdad que pues está haciendo completamente anónimo el voto porque se recuerdan en las elecciones de presidente pues todo mundo vestido de de los colores del presidente hoy no verdad la gente como que se ha abstenido a darse color verdad con con qué partido político o con qué persona va porque si ustedes pueden ver toda la gente que viene con su con su ropa de domingo como dicen verdad es poca gente la que anda pues identificada con partidos políticos también tenemos lo que son para los negocios verdad que la gente emprendedora que siempre lucha día con día pues a ganarse el pan de cada día y aprovecha este tipo de eventos verdad para poder llevar el sustento a su familia verdad como les digo aquí pueden ver tal vez se les pasa algún conocido algún familiar algún vecino ese niño no te vas a equivocar niño bailtamos esa es la broma que yo digo no se van a equivocar pero como les digo yo no hago el vídeo acá como para para apoyando un partido u otro no simplemente lo hago para todos ustedes verdad que son santiagueños y que están fuera de la frontera patria verdad y algún momento pues también anduvieron en este tipo de eventos verdad tal vez apoyando a los algún partido político pero como les digo yo no hago este vídeo ni apoyando a uno ni a otro son amigos conocidos de infancia que me ven y pues le hago la broma de decir que no se vaya a equivocar pero independientemente pueden votar por quien ellos quieran verdad así es que como les digo ese es el ambiente ya estamos a la altura de la caja de crédito a la altura de la despensa familiar de acá de santiago nonualco y a la altura de el restaurante el restaurante El restaurante Manilla verdad Pissame Pissame Ahí pues podemos encontrar Ver personajes, verdad Iconos de acá de Santiago Nonual Que han venido pues A disfrutar Porque estos señores, hay veces la gente Lo toma muy a pecho Estas son fiestas, verdad Fiestas cívicas, pues que Se viven cada 3 años O se viven cada 5 años Depende, verdad, las elecciones Pero estas son fiestas Que uno las tiene que vivir Compartir con familias Y amigos, verdad Seguimos caminando Hasta el final, verdad Porque todavía Falta una Pequeña cuadra más Buena Como les digo Esta es una fiesta Que se vive acá En El Salvador Y tenemos que disfrutarla Verdad También pues ya Como pueden ver Algunos que ya tienen sus años De no venir acá a Santiago Pueden ver que Hay diferentes negocios Ya acá Santiago Nonualco Se está convirtiendo En la segunda ciudad Más grande Después de Zacatecoluca En cuestión de comercio, verdad Miren Podemos encontrar Pizzas, farmacias Pollos De todo, verdad Así es que Oh, pasteles Esta es una Tenemos de todo Acá en Santiago Nonualco, verdad No los podemos Envidiar De 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 otras ciudades O de otros Cabeceras, verdad Y bueno Hasta aquí Termina El ambiente Que se está viviendo Ahorita, verdad Miren Todo esto pues Oh, de hecho Les comento Que pues Los transportes Están de gratis No todos Verdad Algunos Me imagino Así es que Vamos a cortar El video hasta acá Los Los invito A que terminen De ver el video Porque Más tarde Vamos a grabar El ambiente Verdad Que se vive ya Tarde Tarde noche Tipo 4 o 5 De la tarde Y también vamos a ir A grabar A Santa Teresa Así es que Los despedimos Con estas imágenes Y No se pierdan El video Hasta el final Verdad Bueno pues Bueno pues Continuamos El video En la mañana Pues Bueno perdón El inicio del video Es En la mañana Verdad De este día Domingo Estuvimos allá En el centro De Santiago En Onualco En el centro De votaciones De la escuela Hermógenes Y hoy los encontramos Acá Miren En Santa Teresa En el centro De votaciones De acá De Santa Teresa Verdad Ya Venimos Con ver si Ahí está su dedito Miren Dicen que votó Por la que Por el que va a ganar O va a ganar Dice Así es que Vamos de nuevo No Pero fue bueno Yo prefiero ¿A qué? ¿El voto secreto? No 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 Voto secreto Hasta que gane El quien gane Ahí se dice Por ese Vote Así es que Bueno Vamos ya De salida Vamos a grabarle Este pedacito De acá De Santa Teresa Verdad Para que Pues Se puedan Y Luego de este video De este pequeño video Vamos de nuevo Para el centro De Santiago No Nualco Ya que Los va a tocar Botar con la familia Como es tradición Siempre Ya de tarde Verdad Después De ahí Entre 4 o 5 Lo que usted A ir es ahora Por el clima Que ya el sol Baja bastante La temperatura E igual Pues nosotros Somos Del Del mero centro Verdad Ahí de Santiago Por eso Por eso Nos queda Menos de 5 minutos El lugar Verdad Así es que Como pueden ver Están viniendo Pues la gente De esta zona De este sector De Santiago No Nualco Buenas Otra vez Mire Gracias Y encontramos A unos Amigos Conocidos Verdad Algunos Pues vienen Identificados Con sus Banderas Sus partidos Políticos Verdad Eso no Hay ningún Problema Verdad Cada quien Y como Pues es tradición En todos los Lados Pues la gente Emprendedora Siempre Haciendo Sus cositas Verdad Sus comiditas Típicas Sus comiditas Típicas Sus bebidas Para poder Generar Algo De dinero Verdad De todo Un poco Porque si usted También Pues Trae un poquito De hambre Aquí Pues puede Encontrar Que comer Verdad Y pues Por ende Pues en todos Los lugares En todos Los centros De votaciones Van a encontrar Pues Los canopis De los diferentes Partidos Verdad Eso es para Ayudarles Si no encuentran Su Su lugar De votación Así es que Los despedimos De acá De Santa Teresa El cantón De Santa Teresa Miren Ahí están Este lugar Pues es bien Reconocido Acá Por los Lugareños Y Los vemos No dejen De ver El final Del video Vamos a Finalizar Allá En Santiago No No Alco Bueno Pues Continuamos El video Ahora Si Ahora Si Aquí Vamos Con la Familia Como les Dije Yo Aquí Van Todos Miren Ahí Van Saludando Aquí Va Bessie Ahí Va Mi Papá Van Todos Verdad Así Es que Vamos Vamos Ejercer El Sufragio Hoy De Tarde Hoy Salud Salud Hijo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Usted está acá? Ahorita Van a presenciar El ambiente Que se está viviendo A esta hora De la tarde Ya son las Cuatro ¿Verdad? Cuatro de la tarde Tres y media Cuatro de la tarde Sí Bueno Hola Ahí viene Walter Cotto Apoyar O sea que entonces la damaris no ha dado el voto ahorita lo va a dar Porque esa caravana viene a entrar con ella Esperando Solo esperando al diputado estaban para que entrara con ella ¿Quieres entrar? Ya viene ¿No? La sabrosa minuta de café con leche 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 La sabrosa minuta de café con leche